El PSG ha dado a conocer que Leo Messi sigue siendo baja y no será parte de la plantilla que frente al estado de Breast Toys este día sábado. El argentino continúa haciendo trabajo diferenciado y cumpliendo con el protocolo de COVID que está en la etapa final. Leo, aunque está mejor, todavía sigue bajo la supervisión del área médica, mejorando poco a poco y esperando que se pueda reintegrar con el grupo lo antes posible. El PSG ha compartido un video que se está haciendo viral en las redes sociales donde se ve a Messi viendo a sus compañeros entrenar. El jugador está con cara de seriedad y parece estar triste por perderse el entrenamiento mientras observa detenidamente a sus compañeros. No sé ustedes, pero yo veo esta imagen de Messi y me viene a la memoria una imagen de un niño triste sin poder jugar. Y es que la tristeza de Messi es entendible. Está cerquita de cumplir el mes sin jugar. Su último encuentro fue el pasado 22 de diciembre en el empate a unos ante el Orient. A partir de ahí se vino el parón de Navidad y fin de año y el COVID no le ha permitido empezar el año jugando a Messi. A pesar de esto, el argentino es optimista. En Instagram daba a conocer su situación y asegura que está muy cerca de regresar a las canchas. Se espera que para la próxima semana ya regrese a los entrenamientos con sus compañeros y su primer partido del 2022 puede ser ante el Reims el 23 de enero, justo después de un mes y un día de la última vez que lo hizo.